En el pasado algunas veces he tendido a pensar que no hay nada más por ver, hasta que me he permitido ser desde la curiosidad y esto te lleva a descubrir lugares como en el que me encuentro hoy. Es increíble, de verdad, me fascina la arquitectura y es que al salir de trabajar me encontraba a Lourdes que estaba paseando a su perro. Pero es ese tipo de perros que no me suelen gustar, de esos que se ahogan al respirar, no sé cómo se llaman, no conozco mucho de razas de perros, pero me ha llamado mucho la atención porque estaba delgado y le he preguntado, nos hemos puesto a hablar y me ha enseñado su barrio porque ella vive aquí y me ha dicho, tienes que ver este lugar si nunca has estado. Y me ha dicho, entra aquí porque te va a gustar y la verdad es que acabo de flipar. Y es que de verdad, durante muchos años yo pensaba que la vida era muy monótona, que siempre era lo mismo, que salía de casa y siempre pasaba por las mismas calles, siempre veía lo mismo, o sea, era como muy aburrido. Hasta que de repente empecé a ser la persona que realmente soy, que es una persona que tiene ganas de saber, de descubrir, de aprender, que no teme preguntar. Y cuando vives así, pues logras encontrar lugares increíbles que probablemente vivas ahí y nunca antes hayas visto por el simple hecho de que no has tenido esa curiosidad por ver, por descubrir, por visitar y por observar. Sobre todo la observación creo que es muy clave. Y es que en Lourdes he sentido que había algo que tenía que saber. Era una persona increíble. Hemos compartido un paseo bastante breve, pero me ha ayudado a ver cosas que nunca antes había visto y que quizá por mí misma no hubiera visitado porque he cogido calles que nunca había cogido. Y esto ha sido gracias a estar abierta a ver si había algo más. Y es que, tío, estoy fascinada. O sea, es tan bonito. Y simplemente te quiero recordar que esas calles que tantas veces has cruzado, si empiezas a ver más allá de lo que se puede percibir, probablemente, pues logres encontrar lo maravilloso que es y puedas percibirlo mejor. Y es que, en serio, o sea, es muy triste pensar que la vida siempre es igual porque las personas que hay en cada lugar siempre son diferentes, ¿no? Entonces ya no es solo lo que puedes ver, sino con quién te puedes encontrar porque una persona puede cambiar por completo tu rumbo y llevarte a lugares increíbles. Y yo creo que es algo que, en parte, lo tienes que crear. O sea, tiene que haber tu voluntad por descubrir y poco a poco vas a ver cómo de la nada aparece todo porque cuando, de verdad, cuando no te lo esperas aún lo disfrutas más porque es algo que no puedes planear, ¿no? Que no puedes decidir, que lo tienes que vivir y, sobre todo, pues, saber disfrutar, ¿no? Porque otra persona quizá no sabría apreciar este lugar en el que estoy. Es que, en serio, estaba haciendo fotos y he dicho, va, por favor, tengo que hacer un vídeo aquí porque estoy flipando. Y simplemente eso, aprende a apreciar las cosas que, aunque en este caso sea material, no es solo el hecho de estar aquí, sino cómo he llegado a este lugar y por qué ahora puedo ver cosas que nunca antes había podido descubrir y entender que hay mucho más de lo que puedo esperar. Y, en serio, permítete ser desde la curiosidad y vas a flipar con todo lo que la vida te va a ofrecer. Y ya está. Simplemente quería dejar este mensaje porque creo que es necesario y porque muchas veces eso, pensamos que ya lo hemos visto todo y realmente no tenemos ni idea de nada. Así que, en serio, vive desde la curiosidad y disfruta de ser. A por ello. Gracias.